Bueno, Jonathan Maldinelli, se hereda la serie de clase 3, la primera, por un recargo de 3 puestos a Fernando Moni. Imagino que un programa totalmente distinto de cara mañana. Sí, no, ni hablar. La verdad que no es la manera más linda de ganar una serie. No me gusta ganar así, pero bueno, bienvenidos sean los puntos. Tranquilo, vamos a tratar de trabajar en el auto para partir para adelante junto con Mati. Somos compañeros de equipo y le agregamos primero y segundo. Así que es un mérito muy grande de Jorge Balinha, del Sevi Colombo en sus motores, con Matías y de Fideo, de Diego Gavilán en mi motor. Así que muy contento por todos ellos, por mí, por Mati. Y bueno, vamos a trabajar para mañana hacer una linda final entre los dos. Jonathan, son compañeros de equipo, pero ¿va a haber la posibilidad de alguna charla de cara a la hora alargada, de no forzar la maniobra? ¿O una vez que están en pista y cuando se apague el semáforo, dejan de ser compañeros de equipo? No, mirá, recién cuando nos dijeron la noticia, estábamos los dos juntos, justo hablando del auto y todo. Nos miramos y dijimos, las primeras cinco vueltas, vamos los dos a fondo. Y si logramos hacer una diferencia, después vemos. Así que, vamos a ver esto hasta que no llegara a curva uno. Y según como llegara, no sabe qué pasa. Obviamente no voy a querer ir al roce, no voy a querer golpear a nadie, ni a él ni a nadie. Voy a tratar de hacer todo dentro de lo reglamentario como tiene que ser, pero si tengo la chance voy a tratar de aprovecharla.